Hola, soy Miriam Salvador y soy la directora del Departamento de Derecho de la Universidad Camilo José Cela. De acuerdo con la normativa europea, tanto las empresas como las administraciones públicas se ven obligadas a implantar un canal de denuncias y sus correspondientes sistemas de gestión. Las organizaciones deben cumplir con esta nueva normativa sobre protección al denunciante y para ello deben estar preparadas también para detectar y gestionar posibles irregularidades evitando cualquier sanción y reduciendo cualquier riesgo financiero o cualquier pérdida de la reputación de la organización. El programa de especialización en gestión del canal de denuncias y compliance le permitirá adquirir las habilidades y competencias técnicas necesarias para actuar como compliance officer, una figura imprescindible en todas las empresas y organizaciones. Este programa está dirigido a cualquier profesional del área de recursos humanos, directivos de empresa, responsables de RSC que necesiten desarrollar programas de compliance en sus áreas de negocio. El equipo docente está compuesto por magistrados del Tribunal Supremo, catedráticos y profesionales del sector que profundizarán a través de webinar síncronos en las cuestiones más prácticas y relevantes para la implantación efectiva del canal de denuncias, así como también en los derechos y obligaciones que deben proteger a los trabajadores denunciantes. Durante la duración del programa tendrá acceso a un canal de denuncias facilitado por compliance a través del cual podrá resolver los casos prácticos propuestos. Se utilizará una metodología blended que combinará los webinars síncronos con contenidos especializados a los que tendrá acceso con total flexibilidad horaria a través de nuestra plataforma e-learning. En definitiva, se trata de un programa que le permitirá implementar de manera inmediata un canal de denuncias en su organización. Este programa está reconocido con una acreditación universitaria de 5 créditos ECTS. Le esperamos en la próxima edición.